Estadísticas manejadas por el Hospital del Niño revelan que anualmente se detectan en promedio de 100 a 115 casos de cáncer infantil. De estos casos, un 90% son detectados en niveles avanzados. Esto significa que el menor debe ser sometido a tratamientos más rigurosos para atacar la enfermedad. Según indicó la doctora Karina Quintero, una de las pocas pediatras oncólogas del país, hay que estar muy pendientes de las señales de alarma. El cáncer en niños tiende a ser más inocente, diría yo, que en el adulto. Por ser una célula tan inmadura, probablemente responde mejor al tratamiento. Sin embargo, responde si nosotros hacemos un diagnóstico temprano. Si nosotros hacemos un diagnóstico muy tardío, que es como lo estamos haciendo actualmente aquí en Panamá, alrededor del 90% de nuestros casos son estadios avanzados. Existen 12 signos que cuando se presentan de manera combinada, ameritan que el menor sea analizado por un médico. Así, por ejemplo, el menor puede presentar fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, fatiga, vómitos matutinos, sangrados o moretones de fácil aparición, persistentes e inexplicables. El hospital cuenta con el tratamiento y la tecnología. Este hospital tiene una infraestructura que data de 1950, pero una tecnología de 2018, una tecnología actual. Y tenemos los medicamentos, ahí por supuesto, como ocurre, y ustedes ven, hay medicamentos que a veces se hace difícil conseguirlo por una serie de condiciones que ponen las compañías distribuidoras, pero bueno, al fin y al cabo hay fundaciones y se puede lograr conseguir los medicamentos. Cifras del Registro Nacional del Cáncer de Panamá expresan que de los casos detectados, el 39% corresponde a casos de leucemia, un 15% a tumores cerebrales y un 26% de patologías no catalogadas, ya que no existe una estructura para su registro. Nosotros, como te dije, no tenemos una estadística tan diferente. Lógicamente, como nosotros tenemos estadios más avanzados, la mortalidad ha ido aumentando en vez de ir disminuyendo. Y esto es porque cada vez recibimos más casos. Antes no recibíamos tantos casos, porque ni siquiera se sospechaban. Entonces, al ir sospechando, pues los vamos recibiendo. En Panamá, solo hay tres centros hospitalarios que brindan atención a la población infantil con cáncer. El Hospital del Niño, el Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Valdía, en Chiriquí. El cáncer es una enfermedad curable. La detección temprana, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo de la misma pueden mejorar el pronóstico del niño y aumentar las posibilidades de cura. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.